¡Suscríbete al canal! 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 A partir de entonces abrazó la oscuridad y empezó a ver las cosas con más claridad en la noche que en el día. Además era incansable y energético cuando el mundo dormía. Aquí tenemos otra carta chula. La verdad es que la historia también. Bueno, por lo menos podemos recolectar unas 800 gemas. Esta nunca viene mal. Nada. Ya mañana os traeré otro más. Porque con ese desbloqueo en la siguiente. Si os gusta, pues darle un comentario. Me gusta. Suscríbete al canal. ¡Chau!